Felicidades Que viva muchos años, amado fiel hermano, es lo que te deseamos con todo el corazón Que siempre estés orando y que siempre estés dando, por la palabra viva que Cristo te entregó Felicidades, querido hermano, con regocijo te damos hoy Felicidades, querido hermano, con regocijo te damos hoy Que viva muchos años, amado fiel hermano, es lo que te deseamos con todo el corazón Felicidades, querido hermano, con regocijo te damos hoy Felicidades, querido hermano, con regocijo te damos hoy Que viva muchos años, amado fiel hermano, es lo que te deseamos con todo el corazón Que siempre estés orando y que siempre estés dando, por la palabra viva que Cristo te entregó